¿Qué pasa si te digo que la GTX 1650 no es una tarjeta gráfica que recomiende para este 2024 y próximo 2025? Personalmente, una tarjeta gráfica no es solamente para jugar, o sea, si se utilizaba principalmente para los videojuegos, en la mayoría de casos. Tanto así, que estoy súper seguro que estás aquí principalmente para buscar una tarjeta gráfica excelente para jugar. Pero, deja y te explico qué es lo que yo me hago referencia con el comentario que las tarjetas gráficas no solamente las veo para jugar, ya que gracias a estas podemos hacer una multitud de tareas y trabajos, como cuáles, editar, renderización 3D, grabar o hacer directos sin la necesidad de utilizar una capturadora, otorgando una gran eficiencia y calidad de imagen. Y claro, no lo vamos a negar, también poder jugar múltiples títulos de forma gratificante. Pero claro, lo primero que nosotros pensamos a la hora de buscar una tarjeta gráfica económica es la GTX 1650, que te adelanto. Es una tarjeta gráfica gama baja de la serie 16 o 1600. Pero antes de nada, necesito que tengamos un factor bastante importante antes de adquirir esta misma. Y este es su valor. Revisando la plataforma más conocida a nivel mundial, o sea, Amazon, la encontramos por unos 150 dólares. No sé ustedes, pero yo considero que es un bajo precio. Pero claro, ¿qué tal si te digo que hay una tarjeta gráfica que nos puede proporcionar más ventajas, mejores tecnologías y una mayor potencia? O sea, que nos otorga más FPS. Pero claro, teniendo en cuenta que su precio es un poco más elevado. Un poco leve. Exactamente por 20 dólares más. O sea, unos 170 dólares. Entre las múltiples tecnologías que encontramos, que les comenté, vamos a encontrar el Ray Tracing. O sea, el famoso trazado de rayos que mejora la calidad visual de múltiples juegos compatibles. Aunque personalmente no es algo que yo recomienda activar. Y más en tarjetas gráficas de esta categoría de precios. Ya que es una tecnología o una opción gráfica bastante exigente. Y personalmente innecesario. Pero claro, una de las tecnologías que sí recomiendo, que también incluye, es el DLSS. Que nos ayuda a generar un reescalado en la imagen o juego que estamos viendo. Y como consecuencia, aumentar los FPS. Claro, te adelanto, por si no te diste cuenta, es una tarjeta gráfica de NVIDIA. Y por supuesto, de la gama RTX. Por ende, este cuenta con núcleo escuda. Que nos ayuda en el apartado de la inteligencia artificial. Y como último punto o detalle, es que este cuenta con 6 GB de VRAM. Muchos dirán que es poco, muchos dirán lo suficiente. Pero por lo menos, son 2 GB más que la que nos otorga la GTX 1650. Listo, sin más preámbulo. Esta es... Espera, espera, espera. Antes de decirla. Por favor, regálale un like a este pobre servidor. Que realmente no cuesta nada. Pero por lo menos, a mí me ayuda y me anima a continuar con este proyecto. Ahora sí. Esta es la RTX 3050. Espera. Te comento rápido. De esta tarjeta gráfica, existen dos versiones de la RTX 3050. Una de 6 GB de RAM y otra de 8 GB de RAM. En resumen, la de 8 GB es más potente. Pero también más cara. Vamos a lo importante. Que la que yo te recomiendo es la de 6 GB por su menor precio. Eh, pero ahorita hablamos de potencia calma. En sí, vayamos por lo importante. De fondo, estamos viendo pruebas rápidas de la potencia que nos otorga. Comparada con la GTX 1650. Que perfectamente podemos apreciar que la RTX 3050 de 6 GB nos otorga una mayor potencia. Potencia que se agradece por un leve precio. Pero en general, la GTX 1650 no es una mala tarjeta gráfica. Si te la consigues de segunda mano a un precio gangazo, aprovechala sin ningún problema. Pero personalmente, yo no la recomiendo si es nueva. Tanto por su potencia, tecnologías, actualizaciones e incluso, parce, algo que me sorprendió es algo importante. Pero antes de decirte, me gustaría decirte un poquito el consumo de la GTX 1650. Que su consumo realmente es baja. Tanto es que ni siquiera es necesario conectarle la fuente de poder a la tarjeta gráfica. Ya que su consumo es de 75 watts. Esto significa que más o menos vas a necesitar una fuente de poder de 450 watts. Para poderlo utilizar sin ningún inconveniente. Ahora, en cuestiones de consumo. Si hablamos de la RTX 3050 de 6 GB. Parce, lo que realmente me impresionó es que esta tarjeta gráfica consume bastante poco. A un nivel tan impresionante es que tampoco es necesario conectarla a una fuente de poder. Consumiendo también los mismos 75 watts. Esto nos trae dos ventajas. La primera, que al tener un consumo tan bajo. Realmente el precio a pagar al final en la factura de la luz va a ser bastante baja. Y ahora si, la segunda que más me importa. Es que la energía a la final se vuelve calor. Y al tener un consumo bastante bajo. Realmente las temperaturas que te va a otorgar esta tarjeta gráfica. Van a ser prácticamente bajas. No va a ser tan normal que este se caliente. Por ende, en todos los sentidos. En serio, en todos. La RTX 3050 de 6 GB es la mejor opción. Superando a la GTX 1650. En potencia, tecnologías, consumo, actualizaciones. Bueno, de pronto en precio porque es un poquito más barata. Pero realmente yo si pagaría esos 20 dólares extras. Para tener todas las ventajas. Y recuerda, regálame un like y coméntame tú que piensas. Y suscríbete para que no te pierdas un próximo video. Chao.